Hola, ¿cómo están? Pues vamos a hacer la clase que es una persona corriendo, una carrera, por decirlo así. Vamos a usar nuestro personaje genérico y lo vamos a hacer como se hace normalmente, es simplemente con poses, sin descomponerla en layers como lo hicimos para el caminado. Lo hicimos así para que se entendiera mejor cómo se van haciendo los procesos. Pero acá vamos a hacer pose, 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 así nos vamos en directo a las poses y sobre eso podemos ir corrigiendo para hacerlas mejor y mejor y mejor esta carrera. Entonces vamos a hacer, digamos que un personaje básico, podríamos pensar que, bueno, para empezar tenemos nada más un dibujo vacío y nuestro mismo pincel, bueno, este tinta azul, ¿no? Vamos a hacer, les digo, un personaje genérico. Sería, digamos, este sería su cuerpo. Y podríamos hacer trazos muy rough, simplemente para entender en dónde están, digamos, que los elementos más importantes, como, digamos, como las piernas, los brazos, la cabeza, ¿no? Ese podría ser como la pose de alcance, por decirlo así, donde tenemos las piernas más extendidas y los brazos, ¿no? Bueno, este, si esta es la pierna derecha adelante, este es el brazo, bueno, esta es la pierna izquierda adelante, este es el brazo derecho atrás, ¿no? Y luego lo mismo acá, ¿no? Este, o sea, siempre van al revés. Si esta es pierna izquierda, eh, perdón. Si este es brazo derecho, este es pierna derecha. Si este es brazo izquierdo, este es pierna izquierda. Entonces, nada más para que no nos confundamos. Ok, vamos a poner la cabeza aquí. Ok, ahora, esto, pues, es muy rough. Simplemente estamos viendo si más o menos se entiende. Ahora, lo que podemos hacer es, vamos a hacer nuestra siguiente pose. Y una vez que nuestro personaje estira las piernas, lo siguiente que pasa es que toca el piso. Y luego otra vez vuelve a estirar las piernas y otra vez toca el piso. Digamos, son dos keys para hacer un corrido. Y los mismos dos keys se repiten. Es un poco como el caminado, que son, realmente son tres keys y se repiten para completar el ciclo, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora el siguiente key, que sería el contacto. Entonces, vamos a poner el pie, ¿no? El contacto. Y ojo, nuestra pierna, digamos que mide, digamos, más o menos eso. Nosotros en la pierna de apoyo, cuando está tocando, debemos de considerar que debe de medir lo mismo. No podemos variarlo. O sea, sí tiene que ser, digamos que la misma proporción. Lo mismo esto de aquí, aquí más o menos, que debe de ser la misma medida que esta, ¿no? ¿Ok? Entonces, y luego tendríamos lo que sería lo que es la cadera y lo que es, digamos, todo el corals, ¿no? Y aquí, ¿qué pasaría? La pierna de atrás está empezando a mover hacia adelante para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, recordemos que esto es súper rough. Este, esto no puede ser así como lo estaba yo dibujando. ¿Por qué? Pues porque es muy corto el muslo y muy larga la pierna. Entonces, esto tendría que ser por aquí y luego así, más o menos, ¿no? Por aquí, ¿sale? Y esto lo estamos haciendo así de rough, simplemente para ver si funciona. Lo mismo, el torso, vean lo que mide, mide de aquí a aquí y debe de medir lo mismo acá, ¿sale? Y lo mismo en la cabeza. Entonces, la cabeza tendría que estar por acá. El brazo, si está atrás, tendría que ir, digamos que a media distancia. Podría ser algo así, ¿no? Y lo mismo el brazo de atrás, realmente no lo veríamos. Entonces, vamos a apagar el onion skin. Y este dibujo, pues realmente está feo. O sea, no necesitamos hacer un dibujo bonito para darnos cuenta si funciona o no funciona, ¿no? Simplemente, lo que tenemos que hacer es ver si está funcionando. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es copiar este, pegarlo acá, luego copiar este y pegarlo acá. Entonces, esto nos estaría dando, digamos, los dos pasos, uno y luego el otro. Siento que este quizá está un poquito atrás. Y lo bueno de, digamos que es de el dibujo 2D digital, es que podemos, este, pues moverlo. Bueno, esto en un, digamos que en una animación en papel, pues tendríamos que o cortar los pecs y moverlo, o volverlo a hacer, borrarlo y volverlo a hacer. Lo bueno del 2D digital es que lo podemos, este, realmente editar como queremos, ¿no? Ahora, para ver si esto funciona, podemos entonces, recuerden, con el más, excedemos la exposición. Entonces, podemos darle 4 cuadros a uno y ver qué pasa, ¿no? Ahí está, 3, 4. Entonces, este, 1, 2, ahí ya son 2, 3, 4. Luego este, 1, 2, 3, 4. Este, 1, 2, 3, 4. Ahora estos dos, los tenemos que hacer dibujos independientes. Recuerden que están copiados y pegados. Entonces, tenemos este botón para hacer eso. Antes lo que hacíamos es que, íbamos aquí y luego, hacíamos duplicar dibujo. Pero existe este botón, este. Y esto te lo hace independiente. Entonces, lo tocamos y lo mismo a este. Entonces, ahora podemos editar como para dar visibilidades. Vamos a ponerle play a esto. Muchísimo, vamos a dar hasta aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a apagar esto. Ahí está. Puede ser. A ver, si quieren vamos a corregir el step timing. Y yo creo que arriba, que es esta pose, puede estar 2 cuadros más. Que sería esta misma pose, ¿no? 2 cuadros más. Están dando la exposición de esto. Esto ahí llega. Vamos a ver cómo se ve ahí. Más o menos funciona. Ahora, con mucha imaginación, tenemos que ver si este corrido es suficiente. Yo creo que lo veo un poquito lento. Entonces, ahora vamos a quitarle a este. Vamos a quitarle 2 cuadros. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. ¿Cómo se ve este timing? ¿Cómo se ve este timing? Creo que está mejor este timing. Se ve más como un personaje corriendo. Aquí el único principio de la pelotita. Pasa más tiempo arriba que abajo. Cuando llega abajo, inmediatamente rebota, ¿no? Pasa más tiempo acá y acá. Y realmente cuando uno va corriendo, tocas muy poco el piso y vas más, digamos, que en el aire. Y más con un personaje cartoon. Entonces, podríamos decir que esto es correcto. En cuanto a timing y en cuanto a poses rough. Entonces, ahora podemos vestirlo un poco. Podríamos entonces empezar a, digamos que, a trazar sobre este. Si esta pierna es la pierna derecha que va adelante. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a empezar a, pues, agregar un poquito de detalle. Pero poquito, ¿no? O sea, no es realmente que vayamos a hacer algo muy acabado. Pero aquí lo mismo. O sea, lo mismo que en el caminado. El tórax hace esto. Entonces, si la pierna derecha está adelante, entonces, digamos que la cadera gira para favorecer, digamos que la pierna derecha está adelante. Y la parte, digamos, la pierna de atrás, que es la pierna izquierda, tendría, digamos que la cadera más pegada hacia él, hacia su lado. ¿Ok? Entonces, vamos a... ¿No? Estamos simplemente agregando un poquito de detalle sobre lo que ya habíamos hecho nosotros. Ahí está. ¿Ok? Igual, y lo que nos importaría también es limpiar un poquito esto como para que se entienda que va adelante y que va detrás, ¿no? ¿Ok? Ahora, si esta pierna derecha está adelante, quiere decir que el brazo tiene que ir atrás, el brazo derecho tiene que ir atrás. Entonces, vamos a trazar ese brazo. Y, ojo, aquí tendríamos que mantener este espacio negativo. Es muy importante que se entienda que... Bueno, el brazo tendría que estar un poco más atrás. ¿No? Por ahí, para que se entienda que la mano está cerrada con un punto. Y tenemos todo este espacio negativo que nos ayuda a leer, ¿no? Ahora, este es el brazo izquierdo que está adelante. Entonces, simplemente vamos a trazar un poquito más de esta mano. ¿No? Este brazo. Creo que más o menos se entiende cuál va adelante y cuál va atrás, ¿no? Entonces, vean, digamos, si nosotros tuviéramos una línea que separa la espalda por la mitad, no veríamos esa línea aquí, pero de repente empezaría a verse aquí. ¿Por qué? Porque nuestra cadera está girada para que favorezca la pierna de adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos ya este. Ahora vamos a este. ¿Sí? Este está muy borroneado, pero no importa. Vamos a tratar de limpiarlo un poco. En este caso, la pierna... De aquí, acá... ¿Qué está pasando? La cintura está justo en medio. ¿Sí? La cintura está en medio. Entonces, por eso, esto que es la conexión con el tórax, está, pues, en medio. Más o menos en medio. Vamos a ponerlo más cercano a la mitad. Por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestra pierna tendría que ir... Ah, espérenme. Esta no es la pierna que necesitamos trabajar en este momento. Es esta. Es la de adelante. O sea, es esta. Me estaba yo equivocando. Entonces, básicamente es esta. Esta es la pierna que va adelante. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se vieron? Esta. Esta pierna es la que va adelante. Entonces... No sé que está todo rayoneado, pero no importa. Lo importante es el movimiento. Yo la estoy borrando como si fuera papel. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve esto. Y acostúmbrense a rayonear. Realmente no importa. O sea, nadie va a ver esto. Más que ustedes. Lo que van a acabar viendo realmente van a ser, este... Pues, nuestros... Nuestras animaciones finales. Entonces, vamos a ver. Ahí la pierna toca el piso. ¿Ok? La pierna toca el piso. ¿Ok? Y la cadera se está haciendo hacia atrás. Ahí lo pueden apreciar. La pierna de atrás está a la mitad de la distancia. Por lo tanto, pues, tendríamos simplemente que detallar un poquito aquí. ¿No? Y está a la mitad. Entonces, tendría que ir conectada más o menos por ahí. Vamos a checar. ¿Ok? El brazo. Está un poquito más largo. Entonces, tenemos que checar el brazo. Este correcto. Acá me queda un poquito corto. Por ahí va. ¿No? Ahí. ¿Ok? Ahí está, más o menos. Entonces, vamos a ver. El brazo de atrás mejor ni lo dibujo ahorita, pero realmente, digamos que la mano iría haciendo esto. ¿No? 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 Oye, yo ahorita pensar... Digo, creo que esta está un poco abajo. Vamos a borrar esto. Y... Vamos más o menos a pensar en dónde tendría que estar. ¿Qué tendría que ser por aquí? Sí, por ahí. Entonces, bueno, no cuelimos mucho este trazo auxiliar. Ahora, siento que el torso está un poco alto, porque realmente esto no va. Es muy importante que siempre mantengamos las mismas proporciones. ¿No? Para checar que los elementos vayan más o menos funcionando. La cabeza está altísima. Entonces, simplemente la seleccionamos y la bajamos. Entonces, vemos. Luego ya haremos la cabeza como debe de ser. Como lo hicimos con el otro. ¿Ok? Entonces. Quizá luego nos convendría estos quispasarlos en limpio, porque tenemos demasiadas líneas auxiliares o líneas que ya no sirven. Y nos pueden confundir a la hora de los intermedios. Entonces, vamos a ver este. Que este para el caso, pues tendría que ser igualito que este de acá. ¿No? Solo que. Vamos nada más. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y luego le vamos a cambiar las. Las visibilidades. Lo voy a hacer dibujo único. ¿Sí? Y voy a apagar el. Lo voy a en la esquina. Entonces aquí, en este caso. Esto. Simplemente le voy a cambiar las visibilidades. Esto no debe de estar aquí. Esta es la pierna de atrás. Esta es la pierna de atrás. Y la conexión con la cintura está atrás. Está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, este brazo es el brazo de atrás. ¿Ok? Y este es el brazo de adelante. Y el hombro tiene que ir adelante. ¿Sí? Y la mano tendría que. Entonces, verse el. Tenemos que el puño por atrás. Así. ¿Ok? Entonces, ese a diferencia de este. ¿Ok? ¿Sabes? ¿Sabes? Y este. Y nos va a pasar lo mismo con este. Este tiene que ser igualito a este. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Lo hacemos independiente. Y cambiamos las visibilidades. Está súper rough. Y, digamos, no son dibujos bonitos. Pero les digo, no se trata de eso ahorita. ¿No? Esta pierna es la pierna. La pierna de atrás. Lo que estamos ahorita. Tocando. ¿Sí? Este es el brazo de atrás. Por lo tanto, no se debe ver. ¿Ok? Vamos a. Vamos a hacer esto. Y la conexión es con esta pierna. ¿Ok? ¿Ok? Ahorita lo pasamos en limpio. Pero el chiste es que se entiende. Y el brazo. El brazo de adelante. Tiene que ir justo en medio. Y es una cosa. Más o menos así. ¿Ok? La comparación de este es justo el contrario. ¿No? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve esto. Está súper rough. Pero estamos concentrándonos en más o menos que las poses se entiendan para hacer un corrido y no tanto en el... Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que está bien. Apenas hice el esta pose. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es... Vamos a ver dónde tenemos nuestro segundo tique. Es en el cuadro 7. Vamos a hacer un peine. Que va a ser del 1, que es este, al 7. ¿Ok? Digamos que si esto fuera una pelotita. Ahora, estaríamos haciendo un slowout. Porque está la pelotita arriba y cae rápido. Y se queda arriba. Cae rápido y se queda arriba. Entonces, son muchos dibujos arriba. Por lo tanto, es un slowout. Entonces, sería 1, 3, 5. Entonces, sería 1, 3, 5 y 7. 5 es nuestro bretado. Entonces, podríamos hacer eso. Lo estamos haciendo todo rough. Todo rough. Vamos a insertar un dibujo así con este botón. Prendemos nuestro... Este... Onion Skin. Y simplemente lo que tenemos que hacer es... Muy rough. Vamos a tratar de hacer el intermedio entre este y este. Primero que nada es el thorax. ¿Está bien? Más o menos por ahí. ¿Por qué primero es el thorax? Porque es lo que está empujando. O sea, realmente... Más que el thorax, la cintura es lo que está empujando. Y recuerden que la cintura junto con la parte de arriba van haciendo esto. ¿No? Entonces, ahora... El intermedio sería entre la parte frontal. Sería este. Con la parte de en medio. Entonces, sería más o menos al frente. Ahí. ¿Ok? Ahora, la pierna que vamos a intercalar ahorita es la pierna de adelante. O la pierna que ya tocó. Entonces, esta, podríamos decir, es justamente la pose en donde el pie está a punto. O sea, lo que es la... El talón está a punto de tocar el piso. O está tocando el piso, pero es, digamos, el talón. Y aquí podríamos exagerar un poquito lo que es, digamos, que el pie. Y aquí, podríamos hacer una cosa así. Como si estuviera hacia arriba un poco. ¿Ok? Y luego, este está haciendo este, más o menos este ángulo. Entonces, tendríamos que poner el pie por aquí. ¿Sí? Más o menos por aquí. Y tiene que ir conectado en medio. Más o menos por ahí. ¿Sí? Bueno, nos queda un poquito largo esto. Vamos a borrar aquí. No sé por qué no borrarlo antes, pero... Vamos a pensar que es una cosa más o menos así. ¿Ok? Ahora el brazo está aquí, el verde. Y su base está aquí, más o menos. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el brazo. Luego el antebrazo. Hay que ir más o menos hacia acá. Y la mano. Está un poco difícil de ver, pero bueno. Este es un arco que está haciendo esto. Entonces, podríamos pensar que... Bueno, va más o menos por aquí. Y el brazo. Vamos a hacer... La cabeza. ¿Ok? Vamos a... Este se va muy bajo. Así. Vamos a apagarlo en un skin. Y veamos si es cierto. Pues si va por ahí Muy rough, pero Más o menos Esto es Si no Espero que se me vean Aquí 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 Y luego aquí Ok, entonces ahora vamos a hacer el 3 Aceptamos dibujo vacío Prendemos la mesa de luz Y lo mismo Vamos a primero hacer Lo que sería la cadera Que es lo que va arrastrando realmente Y pues pegado está La parte de arriba ¿No? Entonces vamos a hacerlo todo Aquí queda más o menos El intermedio de este rojo contra este verde El brazo Vamos por ahí Hizo un libro de líneas Pero bueno Hemos estado medio acostumbrando Aquí está la mano Aquí está el brazo Después por ahí Perdón que no se entienda mucho Pero Más o menos Eso es lo que estamos haciendo Luego La mitad De lo de las piernas Que La conexión Es más o menos Por ahí No Más o menos De lo de las piernas La cabeza Está súper guapo Ok La otra mano Estamos llevando Esta Hacemos Ese arco Hacemos Hacemos un skin Se ve Está medio chafo el dibujo Pero vean Cómo se va a ver En cuanto a En cuanto a movimiento Muy bien Entonces ahora Estamos en el 7 Y cómo vamos Del 7 Al 9 De hecho No tenemos intermedios Vamos directo aquí Y eso está un poco raro Vamos a ver Creo que mínimo Necesitamos un intermedio Vamos a agregar aquí Que sería Este es el 7 Vamos a hacer que este 7 Dure dos cuadros más Perdón Que tenga un intermedio Yo sé que le habíamos quitado Y por lo tanto Si hacemos que este Dure 4 Este también tendría Que durar 4 Entonces Vamos a hacer Solo con tal Que haya un intermedio Si no se ve un poco raro Entonces este es el 7 ¿Sí? Vamos a hacer ahora El peine Y nuestro siguiente Aquí está en el 11 Entonces el 7 Al 11 Realmente ¿Cuánto hay que hacer aquí? Pues nada Es un intermedio Nada más Es 9 Ahora Aquí Una cosa importante Queremos que el 9 Este más pegado Al 7 O esté más pegado Al 11 Porque lo que podemos hacer Es que en lugar De que esté aquí Si como no tenemos opción De otro intermedio Podríamos Favorecer este Favorecer este Y en lugar de hacer Un intermedio exacto Lo hacemos más pegadito A otro de los keys Y eso es importante Que se sepa Porque muchas veces Digamos que por la mecánica De De Todo este proceso industrial De la animación Este Tendemos a pensar Que solamente son Mitades exactas ¿No? O sea nosotros Podemos favorecer Uno u otro Entonces Yo creo que aquí En este caso Podríamos dejarlo Exactamente en medio ¿Por qué? Porque agregamos uno Para que no salte Entonces no vamos A favorecer ningún key Vamos a dejarlo Ahí en medio Y Solo es un Un intermedio Y es el mismo Breakdown ¿No? Entonces es el 9 Vamos a dibujar Vacío Prendemos Esto Claro que hay que quitarlo No podemos tener Tantos niveles Hacia atrás ¿No? Solamente uno hacia adelante Y uno hacia atrás Sería este Y Aquí tenemos que estar Bien claro De lo que estamos haciendo ¿Por qué? Porque esta pierna Se va a ir hacia atrás Estamos haciendo El intermedio De esta Hacia atrás Y de esta Hacia adelante ¿Qué nos pasó Cuando estábamos Haciendo Todo el caminado Que nos confundimos Y Y en una de esas Hicimos Digamos un intermedio Entre dos piernas Que no era Pero bueno Aquí vamos a hacer Este Sería el El Tórax Completo Luego la conexión Está aquí La conexión verde Y está aquí La conexión roja Por lo tanto Pues tendría que estar Por aquí De la pierna Que está yendo Ya me estoy Yo confundiendo De esta pierna Que está yendo Hacia atrás Por lo tanto Antes de que me siga Yo confundiendo Es esta ¿No? Es esta Y esta Y hacemos Se me ha unido Aquí dibujar El piso Pero bueno Ahorita Vamos a acabar De hacer esto ¿Sí? Y luego Y de hecho Esto podríamos A ver En lugar de hacerlo Tan Hacerlo tan Digamos Tieso Podríamos hacer Algo Un poco Más Es Estar Menos Tieso Recuerden Es esta Roja Y esta Verde En este Caso Estamos Simplemente Exagerando No es Un intermedio Exacto En cuanto A Digamos Al Al Espaciado Ahora Este Puede estar La pierna Atrás ¿No? Digamos Que lo que es La parte De abajo De la pierna De la pantorrilla Sigue doblado Pero el muslo Está yendo Hacia adelante Y esto es Simplemente Estamos Haciéndolo Así Para evitar Descomponerlo En niveles Y lo estamos Pensando Ya de otra De otra Manera ¿No? Entonces Ahora Este Entre este Verde Y este Rojo Sería el brazo Yendo hacia Adelante ¿No? Y No vemos No vemos El rojo Pero El brazo De atrás Sería una cosa Por aquí Cabeza Ok Espero que este Funcione bien Pero Vamos a Checar Creo que Funciona bien Porque nos da Como el impulso Para Soltar aquí ¿No? Ok Me gustó mucho El intermedio Creo que funciona Bastante bien Por lo cual Vamos a Este Lo vamos a repetir Cuanto sea momento Acá adelante Nomás cambiamos Las visibilidades Entonces Estamos hablando De que Tenemos un pain Que es del 7 Al 11 Un intermedio Que es el 9 Ok Ahora ya Llegamos al 11 El 11 Es igual a este Por lo tanto Podemos copiar Copiar este Y pegarlo Nada más Que estamos hablando De que Este de aquí Es el 11 Este es el 13 15 17 ¿Sale? 17 Es esto Entonces Podríamos hacer lo mismo Copiar Y cambiar Y cambiar La visibilidad Simplemente Para que Este No No se nos mueva Tanto Entonces aquí El 5 Es el breakdown Que sería este Vamos a copiarlo Y acá Y acá el breakdown Es el 15 Sería este Vamos a pegarlo Lo convertimos En dibujo independiente Y cambiamos La visibilidad Entonces Esto 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 va atrás Digamos Entonces Sería Más o menos Así Luego Este Va atrás Sería Más o menos Así La comparación De este Si fijan Es el mismo Nada más Que con otra Vesibilidad Ahora El que sigue Es el 13 Que sería este ¿No? Para lo cual Tenemos Este dibujo Que es el intermedio No Sería este Vamos a copiar Estos dos Y este Iría aquí Aquí Vamos a pegarlo Y cambiamos Visibilidades Bueno Lo hacemos El mismo Independiente Cambiamos Las visibilidades Pues ahora Sería una cosa Sí ¿Vale? ¿Qué? lo mismo pero con otra visualidad entonces ya tenemos todos este ah no nos falta ese intermedio que nos había gustado que es este, que iría aquí que es básicamente del 17 al 21 vamos a checar tenemos 7 11 al 17 entonces 17 y se repetiría contra este y se repetiría y se repetiría que es este mismo vamos a copiar vamos a pegar y establecemos el mismo independiente entonces ahora tendríamos del 17 al 21 que es básicamente un solo intermedio que es el 19 nuestro breakdown y queremos este vamos a copiarlo aquí vamos a pegarlo lo hacemos independiente y cambiamos visibilidades así así tendríamos este brazo adelante y este y este atrás y ya tenemos todo vamos a ponerle play vamos a ver vamos a ver se ve bastante bien no sé si funciona como una carrera no despavorida pero es una es una carrera media entonces en la siguiente clase lo vamos a limpiar vamos a hacer que digamos que todas las líneas queden un poco más claras y quizá agreguemos algún pequeño breakdown en cuanto a las manos o los pies para que funcione ¿sale? en la siguiente clase gracias gracias